Los integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional de la IX Junta Distrital Ejecutiva dieron el banderazo de inicio a la consulta infantil y juvenil 2024, un ejercicio democrático que garantiza el derecho de niñas, niños y adolescentes a expresar sus opiniones sobre temas relevantes para su desarrollo y entorno. Durante una rueda de prensa celebrada en la sala de sesiones, los vocales subrayaron la importancia de la participación juvenil en el proceso electoral y presentaron los temas centrales de la consulta, espacios comunitarios y seguros, cuidado del medio ambiente y los animales y prevención de adicciones entre niñas, niños y adolescentes. En esta edición se presentó una plataforma digital para que permitiera a las y los jóvenes de entre 3 a 17 años acceder a la consulta desde diversos dispositivos, facilitando así una amplia participación en línea. Además, se dieron a conocer el cartel y las pulseras oficiales que utilizarán para promover esta décima consulta. La identidad visual de esta consulta fue presentada oficialmente, destacando personajes inspirados en animales en peligro de extinción, buscando concienzar a las y los jóvenes sobre la importancia de proteger el entorno natural y la biodiversidad de México. Héctor Antonio Sánchez Olmedo, vocal de la capacitación electoral y educación cívica de la IX Junta Distrital Ejecutiva, informó que se instalarán 435 casillas distribuidas en los municipios de Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito. Estas casillas operarán en modalidad presencial y virtual, incluyendo sedes escolares, itinerantes y espacios públicos, así como sedes fijas en las instalaciones de la Junta Distrital Ejecutiva y los módulos de atención ciudadana en Tecate y Playas de Rosarito. Los horarios de atención serán los lunes a viernes de 8 de la mañana a las 4 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Brenda Selena Celis del Ángel, vocal ejecutiva del IX Junta Distrital Ejecutiva, destacó que la consulta infantil y juvenil de 2024 tiene como objetivo asegurar que las voces de las infancias y juventudes sean escuchadas y consideradas en la formulación de políticas públicas. Este ejercicio promueve que las nuevas generaciones participen activamente en la vida democrática de México, fomentando una ciudadanía comprometida en el país y el respeto a sus derechos. Informo Isiskin, PSN Noticias.